Bueno, seguimos con el cuarto ejercicio, que sería cambiar las letras por números y que sea un resultado acorde, teniendo en cuenta que A, E y J deben ser dígitos consecutivos. Vamos a comenzar con una prueba, vamos a poner que A tiene un valor de 2, la E un valor de 3 y la J un valor de 4. Entonces, en la operación de las letras vamos a cambiar los dígitos. Y así en el otro lado. Ahora la E, que tiene un valor de 3. Lo mismo con la J, pero con un valor de 4. Nos haría falta el valor de B, pero con la, ya estoy haciendo la suma, vamos a poder obtenerlo. Entonces, dice que 3 veces 2 dan 6. 3 veces 4 dan 12. Entonces, como la A debe valer 2, pues ahí nos va quedando bien. Entonces, 3 veces 3, 9. Y una que llevábamos 10. Entonces, se cambia la N por 0. Llevamos 1. El valor que tiene que dar es con 2. Entonces, vamos a buscar un número que sumamos 3 veces de... Con un dígito 2. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a intentar con que la B sea 7. Entonces, como un dígito de 7, 7. Y 3 veces 7 da 21. Y como llevábamos 1 en la anterior, pues nos da el resultado que sea 2. Entonces, al siguiente ejercicio vamos a llevar 2. Entonces, 3 veces 2, 6. Y 2 que llevábamos, 8. Y así nos quedaría el resultado del ejercicio.